Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron en Guadalupe a tres personas, entre ellos una mujer en posesión de tres armas de fuego cortas y dosis de sustancias prohibidas. Los uniformados circulaban por la calle 5 de Mayo de la zona centro, cuando detectaron el paso de una camioneta Rampi Cup color verde, en la que viajaban las tres personas y cuyo conductor subió la unidad al camellón. La maniobra imprevista propició que los elementos estatales procedieran a alcanzarlo y solicitar a sus ocupantes que hicieran alto y descendieran de la misma para realizar una revisión de rutina. El conductor se identificó como Raimundo, de 29 años, vecino de la comunidad chilitas, en Zacatecas, mientras que el copiloto Fernando, de 33 años, y la mujer Ivette, de 25 años, tienen el mismo domicilio en la colonia Villas de Guadalupe. Los policías encontraron en el bolsillo del pantalón del conductor dos dosis de sustancias conocidas como cristal y fajada a la cintura un arma de fuego tipo escuadra calibre 380, con siete cartuchos útiles, además de seis más en otra bolsa. La mujer portaba a la cintura una bolsa tipo cangurera, en la que traía un revólver calibre 38 Super, con cuatro cartuchos útiles al calibre, y por separado, cinco cartuchos útiles calibre 9 milímetros. Asimismo, los uniformados descubrieron al otro hombre tratando de esconder debajo del asiento del copiloto un revólver calibre 38 Special, abastecido con cinco cartuchos útiles. Cabe destacar que tanto el detenido de nombre Fernando y la mujer ya habían sido detenidos en otra ocasión por elementos de la Policía Estatal Preventiva, por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Los tres detenidos, las armas, la droga y la camioneta, sin reporte de robo, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público Federal, a efecto de integrar la carpeta de investigación México Explorer.